Un saludo para todos ustedes acá desde el Parque Cristal a caminando, adoración, transformando a mi nación. Aquí nos encontramos orando por el premio de nuestra nación. ¡Aquí diga aleluya! ¡Aquí diga aleluya! ¡Está empezando a ver el éxito! Tómate de la mano de tu hermano que está allí, tómate de la mano de tu hermano, por favor, todo el mundo tomando de la mano y vamos a hacer de esto un clamor. Tómate de la mano, la música por favor, cartera. Tómate de la mano, levanta tu mano arriba, levanta la mano de tu hermano, la doña. Estamos levantando la mano por Cristo, gloria a Dios, somos esta hermana, bendecida, prosperada y en victoria, gozándome con la bendición de los pastores. Amén. Hay alguien que está llorando en silencio, necesita de ti en este momento, Venezuela, patria mía. No llores más, hay alguien que está llorando en silencio, necesita de ti en este momento, Venezuela, patria mía. No llores más, todos juntos, en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, te vamos a restaurar. Porque ha llegado el momento, porque ha llegado el momento, de salir de las heridas, y dar voces de alegría, te vamos a restaurar. Todos juntos, en un mismo sentimiento, todos juntos, en un mismo sentimiento, te vamos a restaurar. Porque ha llegado el momento, porque ha llegado el momento, de sanarte las heridas, y dar voces de alegría, te vamos a restaurar. Aunque te sientas perdida y sin hay, quedan mis manos y las manos de muchos que te aman. ¿Cuánto aman a Venezuela? Y desean tierra fría. Bendiciones, muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor. Yo quiero verte morir cada día. Yo quiero ver que te gustas en tan agonía. Bendiciones para todos, y estamos aquí orando en la iglesia, unida, sin denominación, en la misión del cuerpo de Cristo, para establecer los principios sobre nuestra nación, porque a los hombres justos, les toca gobernar, para imprimir los valores del reino de Dios. Bendiciones para todos, gozando en el Señor. Bendiciones para todos, gozando en la iglesia, unida, sin denominación, en un mismo sentimiento, te vamos a restaurar. ¡Que la voz salve esa! No dio una palabra profética, que en el año 2017, Venezuela cumpliría 18 años de estar encorvada, porque Venezuela era una hija de Abraham, era una hija de promesa, y Dios prometió que en el 2017 restauraría la columna vertebral de Venezuela. Y que Venezuela no estaría más encorvada, y una columna vertebral tiene 5 áreas. Lo que Dios nos prometió es que 5 poderes y 5 ministerios de la iglesia, este año serían restaurados en el nombre del Señor. Usted tiene que discernir esto de manera espiritual. No lo puedes entender con un corazón humano, ni con un corazón político, sino que lo tienes que discernir en el espíritu. Por años, un espíritu de enfermedad ha estado sobre Venezuela. Y Dios declaró, y Dios declaró, y así lo hará, que este año la nación se va a restaurar. ¡Sí! Dios dice en su palabra que el pueblo perece por falta de desconocimiento. Hay gente que dice que formarse y que educarse cuesta mucho, pero la ignorancia se paga caro. Ya dejamos los tiempos, hace años, donde la gente pensaba que en las iglesias cristianas solo había gente inculta, solo había obreros. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres preparados, y la mayor preparación es la de las palabras de Dios. Dice la Escritura que ella fue dada para instruir, para redarguir y para corregir, a fin de que el hombre de Dios, el género humano, sea enteramente preparado para toda buena obra. Y yo quiero decirles que Dios ha comenzado a obrar y que esta nación tendrá que reconocer que dentro de las iglesias cristianas y dentro del pueblo de Dios hay hombres y mujeres preparados para reinar y para gobernar con la soberbia divina. Dios nos ha llamado a tomar medios de comunicación, a tomar espacios en los lugares públicos y de alta autoridad, pero Dios también nos ha llamado para desde que de todas las instituciones educativas de los más pequeños, que nosotros podamos sembrar la palabra profética y sembrar los valores de la vida cristiana desde los preescolares, desde los centros de educación inicial hasta las instituciones superiores. Hemos luchado por años y nosotros veremos el fruto de Dios. El pueblo cristiano no es el pueblo ignorante, como muchos lo han dicho. El pueblo cristiano es la reserva moral de esta nación. Y donde usted esté al hombre, no negocie sus principios, no los venda, no los cambie, no los regale. Nosotros somos luz y sal en esta tierra. Levanten sus manos, vamos a orar al apóstol Pérez, por favor. Y después Pérez. Vimos por aquí. El pueblo cristiano es la reserva moral de esta nación. ¡Espérame ver qué heredad de ti! Estamos orando por nuestra nación, Venezuela. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven ¡Ven, ven, ven, Espíritu Santo! Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. ¡Sabe lo que va a llegar a nuestros corazones! ¡Llena este lugar! 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 ¡Venezolana! ¡Ven! ¡Venezuela para Cristo! ¡Llena este lugar! ¡Llena este lugar! ¡Llena este lugar! ...que tú le has delegado a la Iglesia, que tú eres hombre, que tú eres recurso del diablo, que haya sido imposicionado en cualquier enfermedad mental con el propósito de distorsionar el sano propósito que deben tener los medios de comunicación. ¡Tú lo quitas! 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 ¡Chino que tú eres Dios y tu 1 persona, conforme a tu corazón, lleno de temor, lleno de sabiduría y lleno de entendimiento. y que puedan discernir el poder y la influencia de los medios sobre la paz y que hablan el corazón para que mi palabra sea difundida. Esta iglesia enseña al público y con gloria al mundo y lo declara en el nombre poderoso de Jesús y de nuestra iglesia. ¡Viva Dios y la iglesia! ¡Viva Dios y la iglesia! ¡Viva Dios y la iglesia! Hola amigos de YouTube, aquí estamos en la concentración de los cristianos aquí en Parque del Este, Parque Cristal en Caracas, Venezuela. Aquí están todos los pastores reunidos haciendo esta concentración con el pueblo cristiano que pudo llegar en el clamor. ¿Qué le parece, hermana? Una bendición. Están en clamor nacional. riendo contra todo principado, contra toda tierra, contra todo medio de comunicación. Todo demonio, toda tiniebla que se oponga a la paz, que se oponga a la bendición de la iglesia de Dios. ¡Viva Dios y la iglesia! 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 de Venezuela, y también trajimos la bandera de Jesucristo que es la bandera de la paz Gloria a Dios en contra de la palabra toda mentira, todo engaño Señor, que se ha levantado en este tiempo esa mala información Señor, que llega a nosotros todo a media, todo cortado en el nombre de Jesús Santo Señor, a nivel televisivo, a nivel de radio a nivel de prensa todos los medios de comunicación, Dios hoy oramos, y hoy pedimos a tu iglesia porque hoy estamos orando a ti, pero tú has capacitado a cada hombre, a cada mujer tú le has dado de tu espíritu tú le has dado de tu valentía tú le has dado de tu palabra para que ellos, Señor, con denuedo Señor, entren en estos lugares y cambien lo que tienen que cambiar Señor, estamos aquí como dijo el pastor anterior como tu ejército y como tu ejército la verdad, hoy está saliendo a las calles a las plazas, a los espacios públicos nosotros hemos sido levantados en este tiempo para recuperarlo todo y le vamos a presentar la educación a nuestro Señor que toda ideología que no viene de ti ese gigante cae delante de nosotros y tomamos la autoridad la educación de Venezuela la educación de nuestra sierra y nos impisamos con la verdad en las universidades en los liceos y en las escuelas en el nombre de Jesús la unción poder y nos impisamos y nos impisamos que el conocimiento de Cristo vuelve a la jaula de clase en el nombre de Jesús como la sal como la luz de la tierra decretamos Señor que tu verdad comience a correr sobre toda nuestra tierra lindamos a nuestros jóvenes lindamos a nuestros preas lindamos a nuestros niños y cautivamos su mente a tu obediencia en el nombre de Jesús Amén 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 que no descansarán hay una nueva generación de sentinelas que se está levantando en este tiempo para manifestar el señorío de Cristo en la tierra usted y yo somos parte de ello por eso y más que nunca usted y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad levante su mano allí donde está usted es la respuesta que su comunidad necesita usted es la respuesta que Venezuela necesita usted es la respuesta que la policía necesita y usted y yo somos la respuesta que Venezuela necesita por eso se está levantando a tomar los lugares de autoridad que les pertenecen a nuestros padres todos poderosos señores levante su mano y con eso quiero ir terminando hoy usted y yo tenemos que entender el ambiente profético en el que usted ya estamos viviendo estamos en días inmensamente determinantes para Venezuela estamos en días claves para usted para usted y para mí pero la palabra dice hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes no es tiempo de desmayar no es tiempo de bajar las manos es tiempo de caminar en fe o muevas tu mano en alto allí donde estás señores todo Daniel tuvo un gol ya todo Daniel tuvo que pasar por la deportación de Babilonia los tiempos de opresión que hoy viva Venezuela es el anuncio de que ha llegado la hora de que los chicos de Dios nos levantemos a tomar lo que nos pertenece el anuncio y no es tiempo de que la paz no es tiempo para el que nos pertenece y no es tiempo siga el futuro para Venezuela siga el futuro para Venezuela siga el futuro para Venezuela ¡Vamos a orar por que los juntos gobiernen en Venezuela! Vamos a orar por esos hombres y mujeres que están preparándose para tomar la dirección de esta nación en los futuros días, semanas, meses y años. Oramos por ellos para que Dios los bendiga. Todos los que han sido llamados por el Señor para tomar puestos de gobierno, vamos a orar y a bendecirlo en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos la intervención de Dios para que se resuelvan esos problemas. Yo voy a invitarle a que levante su mano, pero que además de levantar su mano, levante sus ojos hacia arriba y dígale a Dios, Dios te necesitamos. Dios te necesita. Dios, Venezuela te necesita. Dios, Venezuela necesita una intervención milagrosa y poderosa tuya. Dios, creemos que ya nos hemos arrepentido y que hemos pedido perdón por nuestros pecados. Dios, por haber sido perdonado, Venezuela está preparada para la restauración. Pero esa restauración viene de ti. Señor, Venezuela te necesita. Y aquí están tus hijos clamando, humillados, adorándote y disiéndote. Ven, Señor, y lo que vas a hacer, hazlo pronto, por amor a Venezuela. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos, bendecimos, bendecimos a todos los hombres y a todas las mujeres que se están preparando, Señor, para dirigir en los próximos días, semanas, meses y años a esta noción. Lo escuchamos en el mensaje, lo dice en tu palabra, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y si el pueblo no está alegre en este momento, es una señal de que no la están gobernando los justos. Y por eso pedimos, Señor, que hombres justos, que mujeres justos, lleguen a los lugares de autoridad para traer la justicia, para traer el orden, para traer la verdad, para traer la sanidad, para traer la prosperidad que Venezuela necesita. A mí, mi Dios, te lo pedimos y a ti te damos la gloria y la honra y la alabanza y la adoración. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús, den un fuerte aplauso de gloria al Rey de Reyes, al Señor y a los señores. Amén, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Hay un caso que dice, abre los cielos y hay oberto el rente de bendiciones. Porque los dos que vienen en la esfera del gobierno, cuando el gobierno ora, debe ser garante de la justicia, garante de la salud, garante de la educación, de la seguridad social. Debe ser garante del manejo de relaciones nacionales y política y el desarrollo nacional. Ese debe ser garante y encontramos en la palabra de Dios que Jeremías estaba en el contexto que está viviendo Venezuela. El reino del norte y el reino del sur estaban divididos y pusieron todo para silenciar al profeta Jeremías. Pero Dios le dijo allí en la carta al profeta Jeremías, clava a mí y yo te responderé. Y este señor es consacrado y oculta que aún tú no conoces. Iglesia, lo que uno no entiende es para entrar en la intimidad con el Señor. Te invito a que levante tu mano y digamos, Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llorar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llorar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llorar. Padre de la gloria, en esta mañana estamos delante de ti. En el principio del acuerdo, cuando dos o tres se ponen de acuerdo para clavar a ti, tú concedes los anhelos de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que deparates la agenda, las estrategias de los que gobiernan con iniquidad, los que han traído pobreza, miseria, ruina y calamidad por en esta nación. Padre, venimos a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Padre, mira cómo se fabrica el expediente. Mira cómo la corrupción ha tomado los espacios de los que gobiernan. Mira cómo su corazón se ha endurecido. Mira cómo con ligereza se invisibilizan los principios y los valores de la justicia. Padre, venimos a ti, porque tú respondes nuestro clamor. Aquí estamos haciendo la oración por Venezuela, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que se convierta, Señor, en este país, de las tinieblas a la nación, porque no basta que cambie un gobernador. El gobernador, Señor, tiene que estar en los corazones, en el nombre de Jesús. En los principios, Padre, en esta mañana, revítenos con tu presencia, para que tomemos conciencia de los lugares en los cuales nos ha mandado. Quita los miedos, quita la incertidumbre, quita el quietismo, dame la valentía que le diste a Abraham, a Isaac, a Jacob, para proclamar tu verdad y para establecer un Estado social de justicia y derecho en el nombre poderoso de aquel que vive, que venció la muerte y ha resucitado y vivió en la reina por los siglos de los siglos. Jesús de Nazaret y su iglesia dice... ¡Gracias! ¡Gracias!